Yo soy Agri Menzol, en este día vinimos a hacer el levantamiento para lo que es el diseño del puente de aquí de esta zona, de la vejía, mientras uno de los colaboradores estaba en el perímetro, ya de lo que sería la verja, se acercaron los nacionales haitianos y los secuestraron. Saludos y bienvenido a tu espacio de Acción Junín, como siempre, gracias a las personas que sintonizan y ven nuestro contenido. Qué lamentable, señores, la situación que se vivió en el día de hoy en la frontera. En el día de hoy, un nacional dominicano, un agrimensor, mientras realizaba sus funciones laborales, señores, fue supuestamente secuestrado por nacionales haitianos o militares de origen haitiano, locales entendían que él estaba violentando lo que era la soberanía nacional. Qué pena y qué vergüenza que la República Dominicana, como siempre, sea ultrajada, aplastada y violentada por lo que es los haitianos, señores. Qué pena y qué vergüenza. Pero también al mismo tiempo, qué bueno que pasen este tipo de cosas, porque lamentablemente nuestras autoridades, señores, no quieren dar a respetar lo que es la soberanía de la República Dominicana. Mientras un dominicano es ultrajado, es humillado, es violentado, mientras realiza sus funciones, señores, un hombre que está trabajando, un agrimensor que está midiendo para hacer un puente, señores, mientras esta persona está haciendo su trabajo, pues lamentablemente es apresado, humillado, señores, y vamos a decirlo en un término coloquial dominicano, es bastante humillado, señores. Pero en la República Dominicana, en nuestras calles, en nuestros semáforos, en nuestros barrios, en nuestras construcciones, en nuestros hospitales, están llenos de haitianos y haitianas, señores. Haitianas dando a luz en otros hospitales, mientras este dominicano que estaba trabajando, realizando sus funciones, fue humillado y ultrajado en el día de hoy. Gracias a Dios, finalmente fue liberado, pero escuchemos, señores, todo lo que sucedió en el día de hoy con esta persona. la persona que tiene derecho de venir qué es lo que diseñan para hacer un puente que van a hacer descer allá hacia acá pero no es para este lado no es para que nada no es para este lado o es el inquieto se va por los bolos primera vez que yo vengo para acá nunca he venido para acá se va por los bolos y se va por los bolos pero oye usted ha hecho eso primero que tú tenías que venir yo no sabía que esta parte pertenece a ustedes yo no sabía nada ay si va con el bolso así se va a ir a ver la calle a ver la calle a ver la calle tú estás preso tú estás loco pero usted tenía que yo pensé el jefe suyo tenía que combinar con ustedes yo no sabía que no había combinado con ustedes yo no sabía oye yo soy no sé yo no sabía yo no sabía usted tenía que llamar usted tenía que abrir con ellos ellos no me dijeron nada no 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 pero si tú tú no hables con ellos como que ellos sepan que tú ven y que haces ahí ellos no lo van a saber usted tenía primero hablarte con ellos preguntarle preguntarle porque el muro que dividía en Haití y Dominical tú me entendiste pero primero la persona la persona que mandaste para acá tú tenías que abrir con esa persona combinado para que ellos él lo que pasa es que antes de venir a hacer trabajo yo pensé que ellos habían hablado con ustedes yo pensé que ellos tenían esa orden porque ellos ya tienen varios meses organizados porque no es para construir de este lado sino del lado de aquel lado yo no sabía yo no sabía porque allá había algunos morenos que me ayudaron a apreciarles a decir claro si no me dijeron nada no me llamaron nada yo no tengo 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 nada usted tiene que que quien tiene derecho de venir haciendo un ingeniero que se pase un puente de aquel lado de aquel lado de aquel lado van a hacer un puente y quién será 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 Primera vez que vengo para acá, nunca he venido. Dime que se va para pasar. Se va para pasar. ¿Y se va para pasar? No, se va para pasar. Pero oye, usted ha hecho eso. Primero que tu tenías que venir. Yo no sabía que esta parte pertenece a ustedes. Yo no sabía nada. Si va con el bosa, si se va a ir. No, 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 no. Pero, alé la calle. Ya, no va a pasar. La calle. Tu estas preso. Tu estas loco. Pero usted tenía que... El jefe suyo. Exacto. Pero yo pensé que hubiera... Tenía que combinar con ellos. Yo pensé que hubiera combinado con ustedes. Yo no sabía que no hubiera combinado con ustedes. Yo no sabía. ¿Entiendes? Yo soy no sé. ¿Por qué no mandaron para acá? De aquel lado iba a venir. Usted tenía que llamar. Usted tenía que abrir con ellos. Ellos no me dijeron nada. No, tú no hablas con ellos. No, yo no me dijeron. No, pero si tú... Si tú no hablas con ellos, ¿cómo que ellos sepan que tú ven y que haces ahí? Ellos no lo van a saber. Usted tenía primero que hablarte con ellos. Preguntarle porque el muro que dividía en Haití y Dominical. ¿Tú me entendiste? Pero primero, la persona, la persona que mandaste para acá, tú tenías que abrir con esa persona. Combinado para que ellos... Lo que pasa es que antes de venir a hacer trabajo, yo pensé que ellos habían hablado con ustedes. Yo pensé que ellos tenían esa orden. Porque ellos ya tienen varios meses organizados. Porque no es para construir de este lado, sino del lado, de aquel lado. Llega que no puedo construir, no es para construir la Bórizia. Yo saben. Bueno, que allá había algunos Moreno que me ayudaron a iniciar aquí. Claro. Si no me dijeron nada... …no me llamaron nada. Yo sabía... …yó no tiene nada. Gracias.